Amigos, sed bienvenidos al gran torneo de las estrellas. ¡Guaila como mola! ¿Qué será la próxima suele estar? ¡El ganador podrá pedir tres deseos! ¡Lucharemos hasta el final con nuestros compañeros! ¡Mafia y rivales por todas las partes! ¡Un corazón radiante está lleno de magia! Porque todas las chicas pueden hacer magia con su corazón. Así que ya sabéis, ¡brilla que brilla! ¡Brilla, brilla, brilla, busca un sueño! ¡Brilla, brilla, que no tenga igual! ¡Muela al futuro y más allá! ¡Listos ya, listos ya, listos ya! ¡Brilla, brilla! ¡Yu el Peck Twinkle! Las chicas siempre van a ser incluida tú también. ¡Incluida tú también! ¡Una joya como no vas a ver! ¡Hopi, hopi, hopi, hopi! ¡Si dejas de confiar, ve al espejo a ver! ¡Ve al espejo a ver! ¡Lanza un hechizo y echa a correr! Iniciación, transformación, cuenta tensión, ¡ay, qué emoción! ¡Esa dulzura se convertirá en magia con tu valor! ¡Hopi, hopi, hopi! ¡Vuela, vuela, nunca te rindas! ¡Vuela, vuela, no pares jamás! ¡El milagro al fin llegará! ¡Listos ya, listos ya! ¡Listos ya, listos ya! ¡Listos ya! ¡Sí! ¡Brilla, brilla, busca un sueño! ¡Brilla, brilla, que no tenga igual! ¡Vuela al futuro y más allá! ¡Listos ya, listos ya, listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya, listos ya, listos ya! ¡Oh, y Nicola! Está con tinta de los vestuarios. Antes me ha dicho que quería estar a solas un momento. Seguro que está bien, tranquilas. Ya le habéis visto cuando se ha enfrentado a León. Se estaba esforzando como nunca. Es verdad, todos han luchado como campeones. ¡Campiones, Gugu! Sí, eso es verdad. ¿Ya os podéis permitir el lujo de cotillear? ¡Sí, es Marian! ¡Hola, Catiol, Angie! No aprendes nunca, ¿eh? Akari, ya me he enterado de que en la siguiente ronda te enfrentas a Gano. Me preguntaba si sabes quién es. Pues no, ni siquiera me suena el nombre. ¡Qué monina! Gano es el chico que más ha destacado en la escuela Excelent. Su jewel pet se llama Euke. Consiguió vencer al dragón negro convirtiéndose en un robot gigante. Imagínate lo fuerte que es. ¿Un dragón? ¡No me digas eso! Eso no es todo. También destruyó un meteorito con una sola mano cuando estaba a punto de caer sobre la escuela. ¡Vibra que vibra el espejo fantástico! ¡Huyo mágico al ataque! ¡Enserio es una pasada! ¿Cuándo ha caído un meteorito por aquí? No me suena, Miao. Sería mejor que no os emocionéis por el hecho de haber ganado en la primera ronda. ¡Un vestido de ensayo! ¡La emoción está seguida! ¡Comienza la segunda ronda! ¡Que empiece el combate! ¡Vibra que vibra! ¡Andilfiza tornega Vido! ¡Qué grande! ¡Seguro que ganas! ¡Ve a por él, Sara! ¡Mucha suerte, Safi! ¡Es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido, Sara! ¡A eso vamos! ¡Brilla que brilla, amuleto mágico! ¿Qué? ¿Qué están viendo mis ojos? ¡Sara ha invocado seis círculos mágicos de golpe! ¡Eso no vale! Creo que hemos acabado. ¡La victoria es para Sara y Safi! ¡Vibra que vibra! ¡Por fin! ¡León y Dian son los ganadores del combate! Después de vencer a Nicola y Titana, sería vergonzoso perder ante nadie más. Bien dicho, Dian. ¡Miria y Gareth ganan el partido de Jode y Mágico! ¡Tu victoria es para Mariah y Calla! ¡Lista! ¡Que ahora nos toca a nosotras! ¡Vamos! ¡Enseguida vuelvo, Labra! ¡Buena suerte, Hugo! ¡Mucho ánimo! ¡Un rubí es un rubí porque brilla con valor! ¡Brilla que brilla! ¡Muleto mágico! ¡Gira que gira! ¡Destello fantástico! ¡Gari y Rubí tendrán que enfrentarse a Gano y Auken! ¡La pareja más fuerte del torneo! ¡Vibra que vibra! ¡Destello fantástico! ¡Vibra que vibra! ¡Gracias! ¡Pues era verdad! ¿Cómo se supone que voy a ganar a esa cosa? No te preocupes. Estoy segura de que Gano y Auken vengarán tu derrota. Seguramente. En cuestión de fuerza no hay quien pueda con ellos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Akari y Rubí son las ganadoras del combate de enebrar a Pujar! ¡Viva! Ya podrían habernos dicho que es un manazas. ¡Tarás su punto débil! ¡Dejar algo de la rabia, Mariano! ¡Esto sí que ha sido coser y cantar! ¡Akari! De momento todos pasamos a la fase final. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ese no es! Sí, es Girude, la favorita del torneo. ¡Qué raro! ¡Ha perdido nada más empezar el combate! No me lo esperaba de ella. Ha sido todo muy rápido. Ni siquiera nos ha dado tiempo a comernos la hamburguesa, Miau. ¿Tan fuerte era su contrincante? ¡Qué magia tan poderosa! Aquí pone que se llama Raya. Todo el mundo lo estaría comentando si en su escuela hubiera alguien con tanto potencial. Pero a nadie le suena el nombre. ¡La ronda clasificatoria del torneo de las estrellas ha terminado! ¡Ya tenemos a las ocho finalistas! ¡Aquí podéis ver a los afortunados! ¡Sagan y Charote! ¡Angelina y Amelie! ¡León y Diane! ¡Sara y Safi! ¡Raya y Jill! ¡Marian y Kaya! ¡Miria y Garnet! ¡Y para terminar, Akari y Rubí! ¡Akari, Sara, Miria y León! ¡Los cuatro se han esforzado mucho! ¡Pero no imaginaba que al final llegarían hasta aquí! ¿Qué haces hablando con esa carita tan seria? ¡Me encanta cuando te pones así! ¡Comienza el primer combate de los cuartos del final! ¡Un aplauso para Miria y Garnet! ¡El entrañable granato brilla y brilla sin parar! ¡Brilla que brilla, muleto mágico! ¡Gira que gira del sello fantástico! ¡Tendrán que enfrentarse a la pareja formada por Angelina y Amelie! ¡Y aquí llega la pequeña de los ángeles mágicos y la más adorable! ¡Angelina Gran María y Chocolat Julian Jerry! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Vas lista si crees que me vas a ganar? No solo te voy a ganar, sino que además también voy a vengar a mi hermana. ¡Buena suerte, Miria! ¡No te pongas nerviosa! Ya me dirás cuando has visto nerviosa a Miria. ¡Miria! ¡Garnet! ¡No podéis dejar que Angie os gane! ¿Cómo hay que decirte que dejes de llamarlas así? ¡Desmergonzada! ¡Qué parada, Katy! ¡Angelina va a ganar a vuestra amiga! ¡Lo siento mucho! Y ahora procederemos a animarlas y que más os vale haceros a la idea. ¡Angelina! Nosotros tampoco vamos a estar calladas, Rubí. ¡Buenas suerte, Miria! Ahora Luna nos dirá en qué consiste este combate. ¡Un combate de vestidos! ¿Combate de vestidos? Estoy deseando empezar a ver quién hace el vestido más bonito usando su magia. Ya hemos ganado. Y ni siquiera hemos empezado. ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Oye, bonita! ¡Que eso le iba a decir yo! ¡Primera prueba! El tema será... ¡Un vestido de agua! ¿Un vestido de agua? ¿Estáis listas? ¡Podéis empezar cuando queráis! ¡Qué tema más raro! ¿Un vestido de agua? No sé ni por dónde empezar. Algo con agua. ¡Con agua! ¡Ya lo tengo! ¡Bien! Haremos como a Kari. A ganar por todo lo alto. Empezaremos viendo... ¡El vestido de Miria! ¡Buena suerte, Miria! ¡Buena suerte, Kari! ¡Brilla que brilla la granura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué precioso! ¡Wow! ¡Es una pasada! ¡Te ha quedado genial! ¡Qué guapa! Ha sido buena idea hacer un vestido de agua. ¡Bravo, Miria! ¡Sí, así se hace! ¡Eso es todo! Interesante, ¿eh, Marian? Mucho. Esa chica no es rival para nuestra Angelina. ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Miria! 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 ¡Es el turno de Angelina! ¡Ahí estoy, mona! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Ahí va vestida de criada! Está claro que mi vestido es mucho mejor. ¿De verdad pensáis que eso es todo lo que tiene preparado? ¿Oh? ¡Brilla que brilla! ¡Que el agua venga a mí! ¡Alfa! ¡Que nos ha pasado! Pero si se puede respirar como si nada. ¡Increíble! Ha conseguido que el estadio entero parezca el fondo del mar. Una gran representación del mar, ¿verdad que sí? Yo creía que me iba a ahogar. ¡Basta de sustos, hombre! ¡Que no sé nadar! ¡Huala! ¡Qué pececito tan gracioso! ¡Está cayendo magia a cántaros! ¡Qué vergüencita! ¡Qué magia tan poderosa! ¡Y bonita! ¡Oh, vaya susto! Sin duda es magia de muy alto nivel. ¡Bravo! ¿Qué dicen los jueces? Tres puntos para Angelina y uno para Miriam. Pero todavía falta la decisión del portavoz. Hay que tener en cuenta que su voto vale el doble. Bien dicho, chicas. Por algo soy un suelper legendario. Ahora apretaré el botón de mi favorita. ¡Siete puntos a uno! ¡La historia es nuestra! ¡Angelina y Aveline son los ganadores de la primera prueba! ¡Toma ya! ¡Vamos a ganar! ¡Miri ha perdido! ¡Oh, pues qué chasco! Solo ha sido la primera prueba. Todavía puede arreglarlo. Pero esta vez su rival es muy fuerte. ¡Ya lo creo! ¡Es mucho más poderosa que la última vez que la vimos! ¿Cuántas pruebas son? Queda la segunda. La ganadora se decide sumando los puntos. Pero es que van siete a uno. Si quiere ganar, Miria necesita ocho puntos. Todos los jueces tienen que votarla. Y si no, pierde Miria. ¡Cambienta la segunda prueba! Ahora tendréis que hacer un vestido de noche. ¿Un vestido de noche? ¿Un vestido de noche? No hay ninguna duda de quién va a ganar, ¿verdad? Por supuesto, ya lo creo. ¡Voy a pasar a las semifinales! ¡Un vestido de noche! ¿Cómo podría hacerlo? No vale con un vestido de gala cualquiera. Miria. Estoy intentando pensar. Tiene que ser único, si no se acabó. ¿Estás preparada? ¡Miria! Esta vez empezaremos por el vestido de Angelina. ¡Brilla que brilla! ¡Sombras de la noche! ¿A que no hay nadie más mona que yo? ¡Claro que no! ¡Es buena! Puede llevarnos al fondo del mar y hacer que se haga de noche de repente. Miria. Cuatro truquitos vistosos para la plebe y ya son tuyos. Y resulta que esa es la especialidad de nuestra Angelina. Nadie podría vencerla jamás en algo como esto. Miria, ¿qué vas a hacer? Veamos a continuación el vestido de Miria. Miria, nos toca ya. Nos van a descalificar. Lo sé, Garnet. Pero, ¿qué puedo hacer? No sé cómo enfrentarme al vestido tan bonito que ha hecho Angelina. Tengo miedo. ¡Mamá! Miria, ¿ha pasado algo? La gente está esperando tu vestido. Miria, ¿qué habrá pasado? No lo sé, pero después de ver a Angelina tal vez no sepa qué hacer. ¿Qué está ocurriendo ahí? No me digas que es amiguita tuya. Se va a retirar del gran torneo de las estrellas así sin más. No me lo puedo creer. ¡Oh! Miria nunca... Miria nunca se retiraría. ¡Miau! Nunca jamás. ¡Miria! ¡Yo sé que puedes hacerlo, Miria! ¡Oh! Juraría que esa es la voz de Sango. Sí, buena idea. Lo que tenemos que hacer ahora es animar a Miria como sea. ¡Pues quiero! ¡Ánimo, Miria! ¡Vamos, Miria! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Los oyes? Son Sango, León, Akari, Sara y todas las demás. Te están animando, igual que siempre lo hace mamá. ¿Ah? ¿Ves lo brillante que es la luna, hija? La noche es oscura y asusta, pero recuerda que la luna siempre estará brillando ahí arriba para protegerte. No lo olvides. La luna te estará cuidando ahora y siempre. Entonces la luna es como tú, mamá. Eso ha sido muy bonito. Mira, también están las estrellas. Son como Garnet, Sango y todos tus amigos. ¿Sabes, mami? La luna y las estrellas son muy bonitas. El tiempo se va a agotar. ¿Qué pasará? Este paso quedará descalificado tan rápido. Por los pelos, pero aún está a tiempo. Mamá siempre ha estado cuidando de mí como la luna en el cielo. ¡Y mis amigos han estado a mi lado para animarme como si fueran un mar de estrellas! ¡No os podéis perder esto, chicos! Muy extrañable, Granate. ¡Brilla y brilla sin parar! ¡Brilla que brilla, muleta marco! ¡Gira que gira de estallo fantástico! ¡Brilla que brilla, Lara Luragüido! ¿Habéis visto su vestido? Ha empezado a brillar. Si he llegado hasta el gran torneo, ha sido gracias a ellos. ¡Soy feliz porque los tengo a todos a mi lado! ¡Y esto, mira, también brilla! ¡Esto no vale! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué será esta luz tan cálida? Todo es gracias a ellos, a mis amigos. ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡Son la luna y las estrellas! ¡Qué cucada! No lo hace tan mal la niña. Bien hecho. Ha conseguido brillar como la luna y ha hecho que todos nosotros parezcamos estrellas. ¡Gual, esto sí que mola! Tan solo verla puede sentir todo su cariño. ¡Gual, esto sí que mola! Son de estrellas. Así que me pongo de parte de Miria. Al final, Angelina termina con ocho puntos y Miria con nueve. ¡Miria es la ganadora del combate! ¡Genial! ¡Lo ha conseguido! ¡Y Miria ha ganado! ¡Muy bien, Miria! Que sepas que no me has ganado porque tu magia sea mejor que la mía, monina. ¡Muy mala perdedora tienes que ser para ponerte así! Mi magia es mucho más poderosa que la tuya que conste. Eso es algo que nadie puede discutir. Pero... No se me había ocurrido usar al público como parte del hechizo. Lo reconozco. ¿Verdad? Es verdad. A partir de ahora voy a tener que animarte para que ganes. ¡Muchas gracias, Angelina! ¡Venga, un aplauso! ¡Y ahora otro más! Pues nada, ahora que somos amigas deberíamos hacer algo juntas. ¡Oh! ¡Ja! Ya entiendo. Por mi perfecto estaba deseando hacerlo. ¡No os podéis perder lo que viene ahora! ¡Sí! La KMB por excelencia. Más KMB que nadie. La más cacho de la bonita de todas. Miria. Angelina. ¡Chao! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias por ver el video.